Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta primera entrega del Rombo Podcast, en la que vamos a hablar de temas tan interesantes como esa victoria del Barça frente al Sevilla, también el partido del Madrid contra el Betis. Comentaremos también las actuaciones individuales de Gaby y Chuameni, desde luego increíble lo suyo, y luego también hablaremos de esos dos goles de Iago Aspas, un poco de cómo va a ser esa posición de 9 para la España de Luis Enrique y si tiene ahí algún encaje. Y luego nos iremos ya al norte para hablar de ese partido del United contra el Arsenal y todo lo que dejó. Para eso contaremos con estos tres cracks. Hola, Nico, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Encantado de formar parte de este proyecto y con muchísimas ganas de empezar. Pues Nico, que será nuestra media punta del Rombo, apuntando esos momentitos de calidad que solo él nos puede dar. Tenemos también aquí a Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues encantado de estar en el Rombo y deseando ya empezar a analizar al Barça. Interior derecho, ¿eh? Tú vas a analizar sobre todo al Barça, pero bueno, también lo que vaya surgiendo en el programa. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí también, rodeado con vosotros. Nada, yo en vez de al Barça, al Madrid y de la Premier un poquito. De la Premier un poquito también, que ha habido cosas interesantes. Así que, si os parece, empezamos con ese partido del Barça contra el Sevilla. Aquí me interesa especialmente tu opinión aquí, Hugo. ¿Qué viste en el partido, no? Quizás un Sevilla que en los primeros 20 minutos, sobre todo, fue muy dominante. El gol de Rafinha cambió el panorama por completo. El Barcelona ya se asentó más en el partido. Y los de Lopetegui estuvieron un poco perdidos. Si te parece, hacemos un poco esa diferenciación. ¿Qué viste, no? De ese partido en esos minutos antes del gol de Rafinha. ¿Y qué cambió ese gol y todo lo que vino después? A ver, yo lo que creo es que el partido fue una batalla táctica total. Porque, en primer lugar, llegó Lopetegui y dio el volantazo y metió ese 4-4-2 en rombo. Y fue lo que totalmente dejó al Barça por el juego. Lo dejó descuadrado. Y tuvo 15 minutos en los que no eran capaces de encontrar al jugador libre. Tenían preparado un partido en otro esquema, en 4-4-2 diferente. Con él, a lo mejor, un punta presionando al central y liberando al otro con el otro punta con Busquets. Y, sin embargo, Lopetegui puso las cartas sobre la mesa, puso dos puntas sobre los dos centrales, un media punta sobre Busquets y fue a la presión muy agresivo. Y, encima, en un formato, en un esquema que al Barça ya se le viene atravesando bastante. Se le viene atravesando bastante porque, al final, es una forma de presionar que mete muchos jugadores por dentro y el Barça lo que quiere principalmente es jugar por dentro. Es que sus centrales conduzcan, que Busquets saque la presión, que los interiores reciban, que levantan los que descargue, que jueguen por el carril central. Entonces, Lopetegui dio ese primer golpe y el Barça fue a contrapié desde un inicio. Esas dos puntas que, al final, también hacían que se fijaran los centrales y que, luego, Isco pudiera aparecer a la espalda de Busquets, que estuvo un poco perdido al principio del partido. Luego, el Barça empieza a jugar mejor. ¿Qué crees que cambia? ¿Algún ajuste de Xavi es realmente el gol por una cuestión más anímica? ¿Qué crees que cambia a los de Xavi para que se adueñen con el partido? A ver, yo creo que una figura clave para entender el cambio en ese minuto es Ter Stegen. Primero, porque es capaz de salvar las que, a lo mejor, el año pasado hubiesen sido un 1-0, un 2-0 y a remar. Y segundo, porque la capacidad de pase con la que está demostrando en cuanto a confianza este año es totalmente diferente. Al final, el Sevilla acumuló muchos jugadores en campo contrario y los balones largos de Ter Stegen siempre eran un peligro y eso fue echando un poquito al Sevilla para atrás. Luego, también, es muy importante que Xavi modifique un par de cosas porque empezó con los laterales muy bajos, sobre todo Koundé, que suele tender a quedarse un poco más atrás. Y entonces quedaba escondido. Cuando los dos puntas iban a presionar los dos centrales, Koundé quedaba un poco escondido. ¿Qué hizo a Xavi? Lo adelantó un poco y lo intentó buscar o directamente con Ter Stegen o utilizando a Gabi. Como los dos interiores estaban marcados por los dos laterales del rombo, Isco estaba con Busquets, pues los jugadores que quedaban liberados totalmente eran los dos laterales, Balde y Koundé. Y entonces, en cuanto consiguieron encontrar a Koundé a través de bajadas de Pedri, de bajadas de Gabi o directamente con pases medios largos de Ter Stegen, Koundé empezó a encontrar el carril totalmente solo, empezó a generar superioridades en banda y al final, pues, Dembélé, o sea, Rafinha en esa banda, perdón, recibía con bastante ventaja. Había buenas situaciones de desmarque de Lewandowski y demás. Y creo que es un poco las dos, la capacidad de Ter Stegen de aguantar al equipo con balón y sin balón y los cambios que metió Xavi en la disposición, sobre todo los laterales. Nico, Bruno, ¿qué os pareció el partido? ¿Qué visión tenéis de lo que pasó? Si quieres empezar tú, Nico, por ejemplo. Sí, coincido bastante con lo que decían ahora. Pues es cierto que Ter Stegen está en modo salvador este año y parece que ha resucitado, ¿no? Porque venía de una temporada francamente mala para lo que nos tenía acostumbrado el alemán, pero sobre todo yo creo que es una cuestión psicológica también por parte de Sevilla, porque estamos viendo que arrancan muy buenos partidos, que tienen momentos en los que se juega lo que quiere el OPTI, estaba dominando, estaba encontrando muy bien a Isco, encontrando muy bien a jugadores con mucho peligro, pero a partir del gol, la primera que llega al Barça, a partir del gol, el Sevilla se cae. Y yo creo que también es una cuestión, obviamente lo comentaba, táctica. Xavi ha cambiado cosas y el partido se jugó más un poquito a lo que quería el FC Barcelona, pero estamos viendo en Sevilla muy frágil, ¿no? Que a la primera que le llegan se tumba, no resiste, un bono que junto a la pareja de centrales está dejando bastantes dudas, ya son ocho goles encajados cuando el año pasado venía de ser el Zamora de la Liga. Creo que es una mezcla de todas esas cosas, sumado luego también a un Gabi, a un Lewandowski, a toda esa pólvora que tiene el FC Barcelona arriba, que no tiene un Sevilla que lo intenta, que lo intenta, que lo intenta, que llega, que no consigue marcar y que luego se ve que a la primera de cambio le marcan, ¿no? ¿Bruno? Totalmente. Y creo que también hay un factor importante, que es que el Sevilla tampoco tenía mucho peligro por fuera, porque la Mela tendió mucho también a tirarse hacia sectores interiores y al final, Valdés es un lateral bastante más ofensivo que Cundé, por ejemplo, y podrían haber aprovechado esa espalda con un perfil como Ocampos, que Ocampos sabemos que tuvo una primera temporada brutal y luego ha dado el bajón, pero al irse él no tienen este perfil, porque Janusak tampoco es este estilo de jugador y no tienen nada así en plantilla. Creo que eso también hizo que el Barça se sintiera cómodo y luego que Lewandowski se encontró también una defensa que, como todos sabemos, está un poquito en cuadro y si a Lewandowski le das media te va a destrozar. Aparte a Nianzu lo conoce también muy bien y supo caer muy bien con Goodles, que es un parche para determinados contextos, pero contra un delantero de los kilates de Lewandowski o, por poner Benzema, incluso Borja Iglesias, cuando le toque, creo que no supone una ventaja competitiva, es más, supone una desventaja. A mí lo que me extrañó del planteamiento de Lopetegui es que, sabiendo la falta de confianza en la que está el equipo por las últimas jornadas, me sorprendió mucho que plantease un partido tan atrevido. Es decir, al final metió cuatro centrocampistas prácticamente en campo contrario a una presión y dejó a su línea defensiva emparejada con nada más y nada menos que un Lewandowski, un Dembélé y un Rapiña. Entonces, es un planteamiento que, a nivel personal, como me gusta, dices que valiente, va por el partido, quiere darle la vuelta, pero después piensas, uf, es que te estás jugando prácticamente casi en igualdad de condiciones, en igualdad numérica, la última línea. Y cuando te meten un gol, te vienes abajo, pues contrapone un poco el momento con el planteamiento, que no digo que esté mal, porque me pareció una idea muy buena. De hecho, pilló al Barça contra pie y perfectamente pudo empezar el partido 1-0 para Sevilla. Pero sí que es verdad que contrapone un poco con el momento en el que estaba sumido el equipo. Pues sí, al final el Sevilla, que hizo un planteamiento muy arriesgado, dejando esos tres bichos que tenía el Barça arriba, que pudieran correr con espacios y hacerles daño también para eso, pues había un momento, que es cuando se producía una recuperación en medio del campo, por ejemplo, que tenía el Barça a metros para correr. Ahí fue muy, muy importante la figura de Gaby. No sé qué opináis de su partido. Si quieres empezar tú, Hugo, pero a mí me pareció una auténtica barbaridad. A mí me pareció espectacular, porque al margen de lo que es capaz de robar, que es un jugador que no sé si está entre el primero y el segundo en presiones realizadas y el primero y el segundo en presiones con éxito. No sé exactamente si el primero o segundo, pero creo que está moviéndose en ese top. Es que además es un jugador que es capaz de robar y de darle continuidad a la recuperación. Es decir, es un jugador que no se limita a robar, consigue la pelota y a lo mejor juega un pase para atrás. Sale del robo, sale vertical. Hay veces que sale del robo y sale hasta orientado con un buen toque, que sale hacia portería, que a lo mejor ha robado de espaldas y el propio robo ya lo toca orientado y parece que va a verticalizar cada robo y que es un peligro, porque cada recuperación suya salen disparados en superioridad hacia la otra portería. Y no solamente destaca su capacidad de robo, pero también el talento con el que coge un balón de un robo o de un rebote prácticamente y lo lanza hacia su portería, lo orienta, se perfila. Y claro, para sus delanteros estar en una superioridad constante, 4x3 o lo que se encuentre, pero es absolutamente determinante. Nico. Sí, lo decía Luis Enrique, que nos estábamos fijando mucho en ese Gabi con balón, que por supuesto es muy bueno, pero sobre todo destaca a lo que sin balón se refiere, porque es una auténtica bestia físicamente hablando, aunque parezca todo lo contrario. Es un chico muy agresivo que aún tiene que mejorar un poquito más esa faceta, porque a veces peca de agresividad y de esa impulsividad, pero bueno, eso es cuestión de adquirir experiencia. Y como comentaba Hugo, es un jugador que aparte de todo lo que te da recuperando balones, presionando arriba, leyendo muy bien el juego, es capaz de ser vertical, de asegurar ese primer pase y siempre hacia adelante, siempre hacia adelante haciendo mucho daño y pillando desprevenida a una defensa de Sevilla que aún por encima, sin ese Diego Carlos Koundé, quedó francamente resentido. Pues ese Gabi tan importante en este fútbol, pues tan al final, que propone Xavi, tan vertical, aceptando en muchas ocasiones las transiciones, el Barça que con esos delanteros puede hacer mucho daño al espacio y Gabi que es un auténtico portento físico, ¿no? Y Bruno, para portento físico, uno que tenéis vosotros por ahí, Chouameni que habéis fichado, ¿qué exhibición he dio contra el Betis? Físico y con buena salida de balón, a mí, yo ya lo conocía al Mónaco, a mí, cuando lo ficharon, tuve discusiones en otro proyecto que tengo sobre el Madrid de que yo pensaba que si se quedaba Casemiro iba a acabar siendo titular Chouameni, es que es un futbolista que abarca mucho campo, creo que es el perfil ideal para poner al lado del cross actual, porque al cross actual le cuesta mucho más... Es todo lo que no es cross. Exacto, pero a cross no encima ganas que lo subes unas alturas en el campo y ya viendo el fútbol más de cara y más descansado, cross es mejor y Chouameni te cubre todo el campo. Además, dejó muchas acciones interesantes con balón, viendo muy bien sobre todo a Vinicius desmarcándose. Sí que es verdad que en lo que más dudas me dejó del partido del Madrid en general fue la poca confianza, bueno, no confianza, sino el poco juego que se vertió en Rodrigo, que me extrañó y salió. De hecho, el futbolista se ve que comentó también que había estado un poquito raro porque tampoco había recibido mucho balón. Normal también, Vinicius a Sabali lo destrozó. Pero es que la exhibición de Chouameni, van unas cuantas ya contra el Almería, empezó muy titubeante y desde entonces exhibición tras exhibición. La marcha de Casemiro le ha sentado bien, sobre todo para la confianza, yo creo. Y a ver si en nivel Champions Top ya demuestra o con partidos contra rivales y eso que el Betis es un rival importante en la Liga, pero contra rivales top europeos, ahí es donde lo quiero ver yo, que creo que va a destacar porque el perfil de partido que le van a plantear al Madrid es ideal para él, partidos donde él pueda correr, pueda robar y sobre todo algún partido donde le den rienda y suelta arriba, quiero verle también porque tiene pinta de que puede ser un llegador interesante al estilo Casemiro. Y nos quedamos contigo, Bruno, ese partido del Madrid contra el Betis, que el Betis jugó muy bien, le plantó un partido mirándolo al Madrid de cara a cara, jugándole de tu a tu, fue en muchos tramos superior, pero Madrid quizás desde lo físico y haciéndose fuerte en esas situaciones supo sacar adelante el partido. Sí, Ancelotti lo leyó muy bien. Creo que es el perfil de partido y el perfil de equipo del Betis que al Madrid mejor le viene en el sentido de poder alinear a Mendy. Es un partido que a Mendy, pudiendo defender más y no teniendo tanta proyección y que ser tan incisivo arriba, Mendy en ese apartado específico es de los mejores laterales del mundo, si no el mejor. También además sumas que Canales es el extremo, aunque no es extremo por así decirlo, al que tiene que hacer frente y son todo ventajas para él. Luego vimos a Militao que cada vez va volviendo a ser ese Militao fino, con confianza. Sí que es verdad que suele tener, me recuerda a Ramos en el sentido de que tiene muchos excesos de confianza por su físico y capacidad de corrección que se equivoca, pero lo vimos muy bien. La nota negativa, Benzema, pero porque yo cada vez sigo pensando que Benzema tiene que dejar de bajar tanto al centro del campo, tanto, y eso que ha habido un partido donde ha sido clave que baje, pero es que hay otros donde dices, el juego está volcándose en la banda, no hace falta que bajes a la construcción, quédate en el área. Porque había muchas jugadas que Vinicius salía del uno contra uno de Savali, miraba al área y Rodrigo estaba llegando, pero no había nadie más. Y ahí, pues Vinicius no sabía qué hacer. Aunque el mal partido de Benzema, que no supo del todo crear ese peligro que se espera de un jugador como él, al final el Madrid lo terminó supliendo, Hugo, con una auténtica exhibición de Vinicius, que es partido tras partido. Vinicius parece que no para. Sí, sí, totalmente. La verdad que es un jugador que además en transición siempre se ha dicho que es muy dominante, pero que además demuestra que es capaz de dominar todo tipo de situaciones de uno para uno. A veces es más capaz de driblar en espacio reducido, de driblar pegado a línea de fondo, de driblar en transición, de correr. Y yo creo que además es un jugador que subirá prestaciones cuando Benzema vaya cogiendo forma. Yo entiendo también que Benzema es un jugador de cierta edad y a los jugadores más veteranos siempre les cuesta más comenzar las pretemporadas, siempre sufren más en pretemporada y van afinándose cada vez más, entiendo que parte del, vamos a decir bajo, pero decir bajo el rendimiento de Benzema siempre es con, entre comillas, porque es un jugador que incluso un rendimiento bajo es espectacular. Pero yo creo que además que Vinicius le viene muy bien jugar con Benzema por lo que es capaz de atraer cuando baja, por lo que es capaz de llevarse cuando se desmarca, por lo que es capaz de asociarse con él, de tirarle paredes, de castigarle, de castigar también al espacio. En general, Vinicius es un jugador que cada día parece que hace algo más. O sea, cuando piensas que es el mejor driblador en transición, te dribla en espacio corto y cuando piensas que solo sabe driblar, te tira un desmarque al espacio con un timing perfecto. Y a mí me parece que es un jugador que parece que aprende algo cada día, que aprende algo cada partido. Además, es lo que comentabas, es que es un jugador muy, muy compatible con Benzema. No sabe entender cuándo Benzema viene, es él el que tiene que estirar el espacio. También al revés, cuando tiene que aguantar un poco más su posición para que lleguen los interiores o el lateral. Creo que también desde el lado débil, porque todo ese juego que se genera ahí con Benzema y Vinicius, puede también, yo creo, si el Madrid sabe entenderlo, potenciar de alguna forma Rodrigo desde el otro lado, llegando un poquito más por sorpresa. Y luego, dejando ya también este tema de lado y centrándonos en otra exhibición como en uno de los partidos de la Liga, ya nos quedamos contigo, Nico, los golazos de Yago Aspas. ¿Qué me dices de eso? Bueno, cinco goles en cuatro partidos. Arrancado, como suele hacerlo, el bueno de Yago Aspas, que ya vuelva a sonar ese debate de cara a las próximas convocatorias para el Mundial de Catar. En mi opinión, dudo muchísimo que Luis Enrique ahora mismo cambie de idea y opte por convocar al genio de Moaña, pero en cualquier caso sigue demostrando que deportivamente, en cuanto a cifras, en cuanto a juego, se merece la oportunidad. No voy a entrar en el debate de que para Luis Enrique no sea ese jugador que quizás sí que te puede aportar lo que tiene Morata, que no se integra bien igual al modelo de juego que quiere Luis Enrique. Eso te lo puedo comprar, pero creo que como seleccionador, tu tarea es hacer que los mejores jugadores, los jugadores que están a un mayor rendimiento, puedas integrarlos, acoplarlos a tu sistema de juego. Y creo que es el único pero que le podría poner a Luis Enrique, pero bueno, ya vimos que cayó muchas bocas en la Eurocopa, que fui muy criticado con la convocatoria y al final España rindió a un gran nivel. ¿Sí? ¿Qué opináis vosotros? Bueno, a ver, yo siempre cuando se abren estos debates de los delanteros o de los centrocampistas o de la selección, siempre me planteo a mí una pregunta, que no es tanto a quién metes, sino a quién sacas, que eso es lo realmente difícil, porque está claro que Yago Aspas incluso podría tener un rol de revulsivo brutal, porque es un jugador con un gol tremendo, que puede cambiar un partido incluso entrando a la segunda parte, si no lo ve como un jugador para entrar en la primera. Pero claro, te pones a pensar y luego es difícil sacar a alguien, porque Gerard Romero es un jugador, o sea, Gerard Romero, Gerard Moreno. Lo que le faltaba ya, ¿eh? Estar aquí todo el día en Twitter y demás, que Gerard Moreno es un jugador que, hombre, por calidad y por trayectoria es un jugador de altísimo nivel, estás viendo a Morata, luego le gusta jugar con algún jugador que no es precisamente nueve, como ha puesto Dani Olmo, ha puesto a Ferran, ha puesto... Entonces, lo difícil después, no es tanto a quién meter, que me encanta Aspas, me parece un delanterazo top, y luego lo difícil es sacar a alguien de esa lista, que casi siempre salen muchísimos nombres de un nivel altísimo. O sea, que teniendo en cuenta los nombres que hay y lo que le gusta a Luis Enrique, ¿no lo convocarías? Porque crees que no hay nadie a quien se puede sacar. Yo no diría que no lo convocaría. Yo lo que sí que pienso es que ahora mismo Luis Enrique no lo va a tener en cuenta. No creo que vaya a ser... Principalmente no creo que vaya a ir convocado, pero tampoco creo que pueda ser titular. No por mi gusto, no es una cuestión personal mía. Digo que es lo que creo que Luis Enrique es. Tenemos invitada especial al podcast, que ahora está abandonando la habitación, pero bueno, un poco a lo isco indetectable. Sí, sí, sí. Pues eso, que yo creo que yo... No es lo que yo piense, sino que creo que Luis Enrique no le encaja, porque no parece haber encajado nunca. ¿Pruno? Yo creo que se abre la vía a Raúl de Tomás. Porque si iba a seguir sin jugar el español, quizá es el jugador que puede salir y ahí entra Llaguaspas, Llaguaspas y Armoreno, Borja Iglesias, que me parece... Ahí quería comentar yo. A mí es que Borja para esta selección me gusta mucho y creo que es un perfil interesante. También es verdad que está Morata también, que no son el mismo jugador, pero podrían responder al mismo rol que les daría Luis Enrique seguramente. Quitando esto, yo a Llaguaspas me lo llevo. Me parece que es una solución importante y que si no veis Gerard Moreno es lo más parecido a un delantero del estilo Benzema o del estilo... Voy a tirarme muchos triples aquí, ¿vale? Estilo Messi o estilo algo así, ¿no? El típico jugador que... Él solo te desatras con partida. Creo que eso en España no hay. Porque Daniel Olmo no lo es, Ferran Torres todavía no lo es, aunque en España es verdad que es otro jugador diferente. Entonces creo que Llaguaspas puede ser ese perfil y que para un Mundial además es muy innecesario. Lo vimos contra Marruecos mismamente en el último Mundial que salió él y con una locura de las ruedas con ese tacón empató el partido y nos hizo... Bueno, no sé si lo empató o hizo que ganáramos, pero nos hizo pasar de ronda. Yo lo que no he visto... Perdona, John. No, no, no. Sigue, sigue. No te preocupes. Era Llaguaspas sin balón. Porque al Celta lo veo poquísimas veces y claro, cuando veo cosas del Celta la mayoría de veces son resúmenes y demás. Entonces no tengo muy controlado al Llaguaspas sin balón y no sé cómo es en la presión, si es un jugador capaz de apretar mucho y tal, que creo que Luis Enrique es una cosa que valora mucho y que quizás, desconociéndolo, puede ser algo que le puede mermar a la hora de ir convocado. No sé vosotros, chicos, si lo tenéis algo visto en ese sentido. Nico. Sí, de hecho lo que comentaba antes sobre el posible encaje al modelo de juego era básicamente por eso, por esas tareas sin balón. Pero ya te digo, si no lo convocó hace años cuando físicamente podía estar algo mejor ahora que ya va camino a este ritmo de poco a poco ir haciendo de Joaquín en la Liga, pues es lo mucho que se mate ahí a presionar. Pero bueno, ya te comentaba, es un jugador que no puedes desaprovechar hoy por hoy, sobre todo con la falta de gol que tiene España. Me parece que tendrías que acoplarlo de alguna manera, fuera como fuera, al modelo de la selección española. Pues Luis Enrique, que seguro que tendría que darle vueltas a eso. Luis Enrique, que también tiene algunos jugadores en una liga que nos queda ahí un poco más arriba. Vamos ahora con Bruno. Y quiero que comentes ese partido, el United-Arsenal. Al final no nos esperábamos, yo creo, nadie este resultado. Pero bueno, un Arsenal que por muchos tramos fue superior por juego, pero el United que subo a aprovechar sus ocasiones y que mató a la contra, al Corfuto de Arteta. Más que no esperar el resultado, yo no esperaba las sensaciones que dejó el United. Porque sobre todo vi a Rashford parecer el primer Rashford. La defensa sin Maguire es otra, totalmente diferente. Varane y Lisandro además son dos futbolistas muy complementarios que se entienden muy bien. Y sobre todo controla muy bien a Gabriel Jesús, que era el mayor riesgo yo creo que tiene este Arsenal, más allá de tener perfiles muy interesantes asociativamente. Gabriel Jesús para los centrales es una mosca cojonera, como quien diría. Y lo controlaron muy bien. Luego, sí que es verdad que dudé algo del Arsenal atrás. Gabriel dejó dudas. Saliva es cierto que es un central jerárquico, pero Gabriel, sobre todo a la hora de la presión, de sacar la línea de centrales más arriba, me dejó dudas corrigiendo hacia atrás. Y ahí Trasfo se lo comió. Anthony se los comió, que bueno, marcó gol. Increíble, mejor debut yo creo que no habría esperado. Y luego yo creo que la clave también estuvo en cómo McTominay y Eriksen se impusieron a Lokonga y Xhaka. Se nota mucho que Lokonga no es un futbolista que se ha titulado en este Arsenal, porque lo vi muy verde. Y McTominay, siendo un futbolista limitado dentro de ese tipo de perfil, hizo un partido descomunal, sobre todo fijando muy bien a Martín Odegaard en la marca. Creo que Odegaard salió del partido con pesadillas del escocés, que además tampoco se complicaba. Tenía al lado a Eriksen, que es donde va a acostumbrar a jugar, yo creo, en ese pivote. Espero que con Casemiro en el futuro, pero si McTominay sigue a este nivel, vete y los a saber. Y McTominay le da al barrio a Eriksen. Y Eriksen, lo que conseguimos así también es que Bruno Fernández al fin tenga que dejar de ser ese creador atrás, ese futbolista de base, y sea ese futbolista que está en tres cuartos donde es letal. Ahí el United se salió y consiguieron una victoria inesperada. Y que también hay que destacar cómo controla Zinchenko. A mí me parece que Zinchenko es el futbolista más infravalorado de este Arsenal. Y cuando estaba en el City también lo pensaba, porque desde el lateral, ocupando posiciones interiores, es una ventaja brutal. Y fue increíble la lectura que hicieron, cómo consiguieron hacer que cuando el Arsenal conseguía avanzar a tres cuartos, tuvieran que entrar por el centro. Y en el centro había muchísima gente, entonces ahí es imposible progresar. Y de ahí el United creció varias victorias y salidas, acaban con rach y imbatibilidad del Arsenal. Y Ten Hag, que parecía después de las primeras jornadas que a lo mejor volaba, parece que ha ganado más crédito. Y sobre todo, dejar una Premier, que aunque todo parece indicar que el City va a seguir siendo la apisonada de todos los años, la dejar muy abierta, porque hay muchos equipos en varios puntos. El Liverpool no está en su mejor versión y tiene que recuperarse. O sea que a mí me parece que es el mejor resultado que se podía dar en contexto de competición. En contexto de la personal, a mí me hubiera encantado que el Arsenal hubiera ganado y siguiera arriba del todo como imbatido, porque es un equipo molón y este resultado puede ser también un punto de inflexión negativo en el sentido de que primer duelo así de tú a tú con un rival importante dentro del Big Six y lo pierdes. Es cierto que es fuera, pero las sensaciones a mí no me dejaron a gusto. Hay cosas que tocar. Y al final también interesante eso que comentabas de Eriksen. Hizo para mí un gran partido, sobre todo con Balón, organizando al equipo, asumiendo también mucha responsabilidad en salida y creo que también es importante su posición por lo que libera a Bruno. Así Bruno puede dedicarse más en tareas de hacer último pase. Hizo un par de pases activándose a los delanteros, sobre todo a Rashford, que hizo un gran partido atacando los espacios tremendo. Así que gran partido de Eriksen y buen partido del Manchester United, bien plantado en el partido y sabiendo aprovechar sus oportunidades. Hugo, ¿cómo lo viste el partido? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado de Eriksen. A mí me parece un jugador que es clave porque, a diferencia del resto de centrocampistas del United, es muy autosuficiente para sacar el balón. O sea, así como otros jugadores necesitan más acumulación de compañeros alrededor, él es capaz de, con un toque, con un giro, con un apoyo, sacar mucho más fácil la presión. Y eso para un equipo como el United, que tiene unos puñales arriba, ser capaz de, con pocos jugadores, bajando a pocos jugadores, romper las primeras líneas de presión rival, pues, genera unas ventajas para los Rashford, Langa y demás, todas estas balas, espectacular. Y luego, lo que comentaba Bruno, el nivel de Rashford muy alto, el nivel de varios jugadores que parecían que salen la liberación, por ejemplo, de Bruno, de tareas de creación, también aumenta mucho su nivel. Y lo que sí que sigo viendo difícil a este equipo es cuando se encuentra a bloques más bajos. Porque ahí es donde realmente, pues, Eriksen puede ser un jugador muy autosuficiente para salir de la presión, pero luego, cuando empiezas a tener que generar fútbol y generar ventajas contra un bloque muy hundido, creo que se queda un poco corto McTominay, se queda un poco corto para generar ese fútbol más útil, más de espacios reducidos, de toques más precisos. Y creo que es que el United se enfrenta a eso, contra el Liverpool, contra los equipos que ha tenido posibilidad de contragolpear y de atacar vertical después de romper las líneas de presión, ha hecho buenos partidos y contra los equipos que se le han ido un poco más atrás, siempre se le ha atravesado un poco más porque creo que le falta un poco de fútbol ahí en la zona de creación. Nico, ¿crees que, perdona, perdona Bruno, que decías, acaba, acaba y luego le preguntan. No, simplemente apuntar que para esos bloqueos bajos en teoría llega Anthony, que es ese perfil más regateador, ¿no?, para intentar generar las ventajas desde el regate. Vaya, es mi sensación porque Sancho, me da pena decirlo, pero Sancho empezó muy bien para mí y ha ido cayendo ahora, habrá que ver qué ocurre con él. Pero si se encuentran en un bloque bajo, que en la Premier tampoco es que creo que vayan a encontrarse muchos este año, estoy viendo a muchos equipos ir arriba, la verdad me sorprende, así les pasa luego que les cae Nueva el Bornemuth, por ejemplo, pero, es verdad que creo que sí que ahí necesitaría algo más de toque porque Casemiro tampoco es eso, lo llevo viendo yo los últimos 10 años, Casemiro tampoco te va a solucionar eso. Nico, apunte rápido del partido. Sí, no es casualidad que cuando más ha simplificado el juego al Manchester United, mejor ha rendido el colectivo, ¿no? Pero en general en las últimas temporadas, te diría que es algo que viene ya al Manchester United de hace por lo menos dos años ya, así. Sí, está recuperando un poquito la esencia de Solskjaer, Eric Tenja, está utilizando un poquito más un equipo más reactivo que sale más a la contra y por ende se domina mejor en partidos como el de Liverpool, en partidos como el de Arsenal, en los que puede correr, en los que el rival le va a presionar arriba, tiene la posición y se siente más cómodo el equipo, ¿no? Vemos a un Rashford que desde el delantero centro tira muchos desmarques y es muy dañino, un Eriksen que como comentabais desde la base es capaz de filtrar esos pases para liberar a Bruno Fernández, romper ese doble pivote del Arsenal, dejarlo completamente roto al equipo de Arteta y a partir de ahí Bruno Fernández ser ese conector entre el medio centro y el ataque y sí, estamos viendo ese Manchester United que se maneja muy bien en esos contextos de a la contra, de pocos toques, velocidad de Sancho, Rashford, Anthony y compañía, pero que en bloques bajos en partidos que se le atraganten un poquito más lo sigo viendo crudo. Comentaba Bruno al principio, para mí lo más destacado y algo que ha cambiado la dinámica del Manchester United es esa pareja de centrales. Sale Maguire del once y a partir de ahí el United consigue cuatro victorias consecutivas. Qué casualidad, ¿eh? Sí, no sé hasta qué punto es casualidad, pero oye, es algo a apuntar, ¿no? Porque la pareja Varane-Lisandro-Martínez es muy sólida, como decía Bruno, son muy complementarios y luego Lisandro te da esa calidad, esa clarividencia con balón para luego conectar con los Bruno, Edison y compañía. Pues una gran jornada de Premier League la que vivimos. Bruno, vamos contigo. Así amo de conclusión del programa, este primer programa del Rombo Podcast. Luego iremos con tu once, Nico. Quiero que me des tu once de la jornada de la Premier, los once más destacados. Bueno, pues en portería me va a costar decirlo pero Jordan Pickford, a mí es un portero que no me gusta nada y dio una exhibición contra el Liverpool. Lateral derecho, Kieran Trippier, en España ya lo vimos y es un lateralón. Joachim Andersen, que lleva un inicio de Premier muy bueno con el Crystal Palace, el primer central, el segundo a sus cuarenta años tendrá ya Thiago Silva, no me esperaba nada y está siendo increíble los dos años que lleva en el Chelsea. Lateral izquierdo, Mikolenko. Salah estuvo bien pero Mikolenko lo secó bastante y sobre todo a Trent Alexander-Arnold que eso me parece bastante importante. Centro del campo, Alexis McAllister, le anularon un gol, metió luego otro de falta, media punta que baja en ayuda a crear juego abajo, juega de pivote, bueno, futbolista descomunal. Christian Eriksen, lo he metido también. Kevin De Bruyne, que está empeñado en callarme la boca de que dije que la temporada pasada suya había sido bastante mala para lo que es él y este año está a tope. Extremo izquierdo, Leandro Trossard. Algún día, algún día algún equipo importante de Europa o de Inglaterra se fijará en él, espero. Por la derecha ha puesto a Rashford y arriba metió tres goles y Vantoni, un delanterazo que veremos seguramente también en algún equipo grande inglés. Y entrenador, Graham Potter. Once de la liga, Nico. Pues mi once va a ser un 4-4-2 en rombo con esa real sociedad de Imanol Alguacil. Con Ter Stegen en portería que volvió a ser clave como ya comentamos. Con otro jugador del Barça, un D en lateral derecho con dos asistencias que lo quiso un partido más que notorio. Pareja de centrales para Militao que comentaba Bruno que a pesar de ese error yo creo que no está del todo bien en esa acción del gol con Borja Iglesias fue la única que le ganó Borja. El resto fue un partido bastante bueno de Militao que a veces peca de esa impulsividad pero que se controla bastante bien contra el Betis y un Eric García que volvió a demostrar que está para mucho más y con gol incluido. De la lateral izquierda tengo a Lato. Sí que es cierto que Pedraza hizo un muy buen partido en el Villarreal que sigue on fire pero Lato marcó un auténtico golazo. Un auténtico golazo contra el Getafe y además sustituyendo a un tal Gaia que es leyenda en Valencia. Luego tenemos en ese pivote a Chua Meni que como ya dijimos no hay mucho más que comentar ha sido un auténtico partidazo del francés nomeado en VIP del partido. Por la derecha tenemos a Junus Musa otro jugador de Valencia esta vez partiendo como interior en ese rol nuevo que le está dando Gattuso y ya lo vimos en pasadas jornadas como desprendía ese latigazo que le anularon ese gol pero lo volvimos a ver con muchísima llegada participando en los goles y siendo muy dañino. Por la izquierda vamos a situar a Gaby que también lo dijimos antes fue una exhibición una masterclass sobre todo sin balón y en la media puntita Canales que a pesar de la derrota del Betis pues asumió un doble rol con la baja de Fekir asumió ese papel de Fekir y también hizo de Canales un auténtico espectáculo. Luego tenemos en la punta de ataque a Lewandowski que tampoco puedo decir mucho más del polaco y tenía muchas dudas entre Vinicius y Jaguas pues al final me voy a quedar con Jaguas porque lleva 5 goles en 4 partidos y creo que es algo a destacar pero bueno podríamos haber metido a Vinicius se queda afuera a Lichó por ejemplo quedan jugadores fuera no costó de decir el 11 pero y por cierto entrenador Gattuso que esa victoria contra Getafe bastante sólida y buen inicio de Valencia de Gattuso. Qué grande Nico ahí con el Rombo siendo fiel al libro de estilo del programa pues bueno después de estos dos 11 y de esta un poco más de media horita hablando de fútbol terminamos aquí el primer episodio del Rombo Podcast espero que os haya gustado la semana que viene más no olvidéis seguirnos en Twitter está en la descripción y darle like al vídeo para que pueda llegar a más gente así que nos vemos la semana que viene y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!